A parte de los filtros, para el mantenimiento precisaremos de un destornillador y un par de guantes de látex. Empezaremos retirando las tapas del equipo. Para hacerlo, sacamos la tapa superior. Una vez retirada, tendremos acceso a los tornillos de la tapa frontal. Retiramos los tornillos y la tapa. ¡Gracias por ver el video! Empezaremos el mantenimiento cerrando el agua de entrada y vaciando la osmosis abriendo el grifo de servicio. A continuación, retiramos el filtro de sedimentos de la osmosis. Es importante recordar el orden de las conexiones. Como guía, los filtros tienen dibujada una flecha con el sentido del flujo del agua. Si nos fijamos al retirar el filtro antiguo, nos será más fácil colocar el nuevo. Continuamos con los dos filtros de carbón. El procedimiento es el mismo que el anterior, con la diferencia de que estos están unidos por la parte trasera con un tubo. Es importante fijarse en el sentido del flujo del agua. Estos filtros también tienen unas flechas marcadas para facilitar el trabajo. Estos filtros también tienen unas flechas marcadas para que flujo del agua. Seguimos y ahora retiramos el posfiltro de carbón. Para hacerlo, como en los casos anteriores, el filtro viene marcado y solo necesitamos respetar la dirección de las flechas para ponerlo correctamente. Ya tenemos los filtros listos. Ahora haremos una purga para evitar ensuciar la membrana de los mosques. Para hacerlo, quitamos primero el clip de seguridad del tubo de entrada a la membrana y presionando primero hacia adentro, retiramos el tubo. A continuación, ponemos un recipiente debajo del tubo que acabamos de desconectar y abrimos el grifo de entrada. Empezará a salir agua con un color oscuro. Debemos dejar que salga hasta ver que el agua está totalmente limpia. Una vez salga el agua limpia, ya podemos cerrar el grifo y conectar el tubo. Es importante poner el clip de seguridad de nuevo. Ya tenemos la osmosis lista para ponerla en su sitio. Ahora abrimos el grifo de entrada del agua y dejamos pasar una hora aproximadamente para llenar el depósito por completo. Pasado este tiempo, abrimos el grifo de servicio y dejamos que el depósito se vacíe. Repetiremos el proceso de llenar y vaciar el depósito otra vez. Colocamos de nuevo las tapas y ya tendremos la osmosis lista para usar.